Y va a tener en cuenta todas esas variables que venimos trabajando en la complejidad, que es donde todo interactúa, ya no vamos a ver las cosas desde un solo punto de vista, sino desde muchas ópticas, donde nos va a permitir identificar un problema y nos va a permitir darle solución a ese problema. ¿Cómo imaginamos que vamos a solucionar ese problema? Entonces, nuestro trabajo va a costar de ocho pasos. Por favor, quiero que me empiecen a ayudar a leer. Uno, formulación del problema. A ver, ¿me ayudas allá a leer Juan Pablo Acevedo? Bien. Formulación del problema. Ambientales, entre otros. Así como el tiempo en que transcurre. Esta exposición significa consultar la literatura, entrevistas, encuestas piloto o diálogos con expertos. De modo que esta formulación responda a las preguntas. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Qué se sabe del problema a nivel global y local? ¿Qué se ha hecho por resolver el problema? ¿Qué es lo que se va a proponer? Posteriormente. Posteriormente, se formulará la pregunta eje de investigación. Es decir, lo que se va a resolver y las preguntas directrices que conducen a resolver la pregunta general. Bueno, gracias. Punto dos. ¿Me lo lees Juan Pablo Acevedo? Objetivos. Profe, acaba de leer. Ay, perdón. Es tu Andrés Barrera. Sí, profe. Objetivos generales y específicos. Son los fines o la meta que se pretende alcanzar en el proyecto. Su logro debe generar un conocimiento nuevo. Deben ser redactados partiendo de un verbo en infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. El objetivo general indica el propósito global del proyecto. De esta forma, resume el resultado final que se pretende alcanzar con la investigación. Los objetivos específicos están planteados sobre los pasos. Estas son las etapas para alcanzar el objetivo general. Es lo que se investiga para lograr el resultado que es el objetivo general. Tres. Justificación. Me lees. A ver, Diego Castro. Se exponen las razones que motivan la realización del trabajo, su importancia y su aporte dentro del campo de estudios específicos. También debe contemplar su contribución a lo social, lo ambiental, cultural, ético, político o jurídico, entre otros. María Camila Daza, cuarto punto, marco teórico. Refiere a la recopilación de investigaciones previas y consideraciones teóricas que sustentan y permiten la interpretación de los resultados y la formulación de conclusiones. Se compone de dos partes. Uno, estado de arte o antecedentes. Son el conjunto de trabajos previos realizados por otros autores e instituciones sobre el tema de estudio. De ahí que se revisan trabajos de grado, tesis de posgrado, resultados de investigaciones institucionales, ponencias, conferencias, artículos en revistas especializadas a fin de determinar el estado actual del tema y los aportes más relevantes del proyecto. Al proyecto. Dos. Referentes teóricos o marco de referencia es el soporte teórico de los conceptos más importantes de la formulación del problema y los objetivos. Ajá. Punto cinco, Diego Chaparro. Diseño metodológico es el conjunto de estrategias técnicas e instrumentos que se necesitan para obtener los resultados. Se la obra a partir de fases que contemplan el desarrollo de los objetivos específicos y responde a la pregunta cómo hacerlo, qué procedimientos implementará, qué instrumentos utilizará. Ajá. Durán Monroy, seis, cronograma. Cronograma. Se establecen los plazos asignados para la ejecución de cada fase de la investigación. Por tanto, incluye las actividades o tareas con las fechas previstas de comienzo y final. Es un instrumento esencial para la gestión del tiempo y el presupuesto. Como tal, favorece el desarrollo, seguimiento y control de cada una de las tareas que componen el proyecto. Juan Ángel Moreno, presupuesto. Es una tabla financiera en el que se planifican las necesidades de un proyecto para cubrir todos los datos que generen y así controlar el progreso del mismo. Este proyecto establece el diminuto de los costos durante un plazo determinado. Debe tener en cuenta las variables que tienen el proyecto, progreso y costos. Por tanto, debe contemplar costos directos e indirectos. Directos como planificación, ejecución y mantenimiento, que no cuenta las tareas del proyecto. Este es un trompe, a los gastos de personal, salarios, materiales, equipamiento, viajes, bibliografía, entre otros. Y los indirectos son los costos de administración, como el registro de riesgo, también debe contemplar un monto de respaldo para eventualidades o contingencias que puedan obtener en el 30% del proyecto. Ajá. Ocho. Él es Ronaldo Valle. ¿Me escuchan? Sí. Bibliografía. Son las fuentes primarias y secundarias implementadas en la elaboración o ejecución del proyecto. Debe presentarse en orden alfabético y ser actualizadas. No más de cinco años. Bueno, cuénteme qué piensan de este plano propuesta de investigación que vamos a realizar a partir de hoy. Está muy interesante. A ver, Cristian. No, pues es que, por ejemplo, yo un tiempo estuve, no recuerdo qué materia fue, nos tocaba hacer un proyecto o algo así de investigación. Bueno, no de investigación, sino algo, sí, entre comillas, ¿no? Entonces, decían que el marco teórico era el estado del arte, pero no, el estado del arte no es el marco teórico, es una parte del marco teórico. Algo que yo no sabía. Ajá. Muy bien. ¿Quién? ¿Quién más? Están muy callados. Bueno. Voy a mostrarles un ejemplo de un trabajo del año pasado para que miremos qué es lo que tenemos que hacer y entregar al final, ¿no? Este es un trabajo. Profe. Dígame. Pero yo tenía una preguntita. Es que yo vi que en la parte de presupuestos había una, mencionaban que también la bibliografía, o sea, digamos, me imagino que como pagar artículos o algo así, ¿no? Aunque de pronto todo se han pagado. Claro, necesitamos. Pero entonces, digamos, si se supone que eso yo lo, digamos, yo consulto algunos artículos, por ejemplo, para establecer el estado del arte, por ejemplo. Y después de eso es que hago el presupuesto, o sea, ¿debo tener en cuenta, digamos, los artículos que tuve que comprar para eso, para el estado del arte y ponerlo ahí? Bueno, eso lo vamos viendo paso a paso. Todo es un gasto. Mire, usted no puede pensar que porque va a ser una propuesta de investigación con las uñas no tiene presupuesto. Todo trabajo de investigación, toda propuesta tiene que tener un presupuesto, un presupuesto real. Una cosa es que uno trabaje, mejor dicho, que con el celular prestado, la grabadora prestada, viáticos, mejor dicho, aquí le regalaron, allá le regalaron. Pero otra cosa muy distinta es lo que realmente gasta una propuesta de investigación. Bueno, ese es un trabajo que me gustó mucho el año pasado, muy bien organizado. Era una propuesta, pues, un poco que salía, digamos, de los parámetros, digamos, tradicionales en que se mueve la ingeniería mecánica. Es un diseño de un dispositivo para apoyar y mejorar la comunicación de personas con discapacidad vocal, producto de la esclerosis lateral amitrófica, ELA, mediante el tratamiento de señales electromiográficas. Es un trabajo interdisciplinar que va a requerir, pues, digamos, si se realizara esa propuesta, digamos, no solamente en el campo de la mecánica, sino que va a realizar, va a necesitarse, digamos, articularse con otras áreas. Me gustó porque estaba muy bien escrito. Y esa es la propuesta final que espero, bueno, yo les quiero ser muy, muy, muy franca. Yo no sé si de pronto esta propuesta tengamos que recortarla un poco debido al tiempo. Realmente esto lo realizamos el año pasado, fue en tres meses. Acá, perdón, sí, el semestre pasado, acá nos están cortando un mes, que era, pues, digamos, la, digamos, la protesta de ustedes, ¿no? Con justa razón. Este mes, este semestre está cortado un mes. Entonces, esta fue la idea realizada dentro de ese tiempo. Vamos a ver en dos meses qué podemos hacer. Entonces, mira, hay una portada, una tabla de contenido. Empezamos a formular el problema. Profe, ahí está en normas APA. Normas APA. Objetivos. Justificación. Marco teórico. Referentes teóricos. Referentes teóricos. Diceño metodológico. Pronograma. Presupuesto. Y referencias bibliográficas. Esa es la entrega del trabajo final que vale el tercer corte. Bueno. Vamos a mirar entonces, nosotros para poder redactar ese texto tenemos que conocer una citación de norma APA, mínima al menos. La norma APA es una norma internacional americana que nos permite aprender a citar y referenciar un trabajo. Todo trabajo de investigación es un trabajo argumentativo, una propuesta argumentativa, donde vamos a sustentar un problema y vamos a decir cómo le vamos a dar solución a ese problema. ¿Están viendo acá? ¿Están viendo acá? ¿Están viendo aquí donde tengo las citas? Sí, señora. Al word, sí, señora. Sí, señora. Entonces, esta citación norma APA, en Colombia se utiliza la norma APA y la norma INCONTEC, pero la norma INCONTEC y la norma colombiana es muy compleja. Realmente es una norma muy desgastante. Esa es una norma que se caracteriza muy sencilla por utilizar las referencias dentro de paréntesis. Siempre van a encontrar ustedes así, paréntesis. Bueno, hay tres citas que tenemos que conocer. Esto lo subo, pero de todas maneras es importante que lo copien, lo graben, no sé. Tres formas de citar en la norma APA. ¿Tenemos...? Sí, dime. Una preguntita antes de que comience con la cita. Entonces, esto, pero digamos, para el proyecto de grado, o sea, lo que uno entrega, el libro cuando uno lo entrega en biblioteca, debe ser con APA o con INCONTEC, o uno escoge libremente. Allá están aceptando las dos normas. Antes solamente pedían INCONTEC, pero a raíz de que digo que la norma INCONTEC es tan desgastante. Y además porque el asunto de la norma INCONTEC es que cuando hay que publicar, sobre todo a nivel internacional, las revistas Pienes norma APA. Entonces, ¿para qué hacen un trabajo en INCONTEC para luego tenerlo que terminar traduciendo o reduciendo en un artículo para una norma APA? Entonces, pues, ya se hace la norma APA. Bueno, entonces, tenemos tres tipos de citas que son importantes que ustedes conozcan. La cita directa en menos de 40 palabras. Bueno, si yo entrego un trabajo donde no estoy citando, entrego un proyecto de grado donde no estoy citando, ¿eso qué significa? Plagio. Que es plagio, ¿cierto? Porque yo siempre, un trabajo científico, un trabajo académico, va respaldado por los que otros han investigado, han estudiado, han desarrollado teóricamente, o en la práctica, o en laboratorios. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de la pandemia, yo puedo decir muchas cosas que me parezcan, opiniones, cierto pensamiento subjetivo, opinión que la pandemia, que ha sido cruel, que esto no va, no sé qué, bueno. Todo eso que nos vivimos expresando y quejando todo el tiempo. Hay otro que es argumentar. Y argumentar es probar, sustentar, sobre todo ya en trabajos realizados, en datos. Si yo digo, yo puedo decir mi percepción es que Bucaramanga está caótica por la movilidad. Esa es mi percepción. Yo lo digo porque yo voy de sur a norte. Pero si alguien vive, digamos, en la UIS, a una cuadra de la UIS, ¿es la misma percepción? No, va a decir eso, que exagerada. Eso no es cierto. Eso es que es súper bacano movilizarse uno, ¿cierto? Eso va a depender del punto en donde uno se ubique. Pero, ¿qué voy a hacer yo? Voy a demostrar. Voy a recurrir a fuentes creíbles, ¿cierto? Eso es muy importante. Fuentes que tengan credibilidad. Aunque las fuentes que tienen credibilidad generalmente son trabajos científicos. Porque la verdad, yo, por ejemplo, yo no le creería al Dani. Al Dani no le creo nada. No le creo nada a la dirección de tránsito. No le creo nada al Ministerio de Educación. Al Ministerio de Salud no les creo nada. Desafortunadamente en Colombia. Hacen cosas sin ningún sustento. Cuando ya son de trabajos científicos, académicos. Entonces yo tengo, ajá, credibilidad. Un estudio que hizo la Universidad de la UIS. Dice que actualmente la movilidad en Bucaramanga está caótica. Que ya salió algo en vanguardia sobre que eran 700, 750 casi que parque automotor. Imagínense, supuestamente somos 500,000. O sea, hay más motos que personas, más carros que personas. Pero la UIS no está citando, según ahí dice que, dirección de tránsito. Entonces tenemos que recurrir a fuentes realmente creíbles, que son las fuentes académicas, las fuentes científicas. Para poder argumentar, digamos, nuestro trabajo de investigación. Tampoco es creíble mucho recurrir que vanguardia liberal, que el tiempo, la revista Semana Ni Hablar. Esa es una, perdónenme, no una porquería de revista. Que no tiene ninguna objetividad, ¿no? No tiene ninguna ética. Yo creo que recurrir a fuentes éticas. Que demuestren realmente un estudio. Y se utilizaron unos instrumentos. Validaron el trabajo. Para yo poder, entonces, valerme de ellos. Para darle fuerza a mi trabajo. Credibilidad a mi trabajo. ¿Hasta acá qué preguntas? ¿Ese documento que se tiene ahí, está en la plataforma? Yo lo subo ahoritica. Pues siempre hay uno ahí, pero me gusta el que voy haciendo ahí con los estudiantes. Entonces la norma APA siempre se va a utilizar para poder referenciar. Una paréntesis, apellido, coma, año, coma, página. Bueno, entonces tenemos la cita directa de menos de 40 palabras. Es una cita literal porque es una cita directa. Todo lo que yo hablo de cita directa es una cita literal. ¿Qué es una cita literal? Dice exactamente lo que es. ¿Tal como es? Lo dice el autor. Yo no le cambio ni una coma. Si el autor se equivocó, lo dejo así. ¿Cierto? Bueno, entonces aquí cogí una cita de la lectura que veníamos haciendo sobre el paradigma de la complejidad. Esta es una cita. ¿Cuántas palabras tiene esta cita? Vamos a ver. ¿Cuántas palabras tiene? 20. 20 palabras, ¿cierto? Tiene menos de 40 palabras. Entonces, esa cita menos de 40 va a ir entre comillas. Esto es importante, las comillas. Está agarrando la cita y diciendo que es tal y como la dice el autor. Y abrimos corchetes para hacerle la referencia, que es morín. Siempre vamos a utilizar solo el apellido, se utiliza la norma APA. Entonces, morín coma año coma página. Y cerramos corchete. Siempre va a aparecer así la referencia de las citas que implementamos. ¿Preguntas? Profe, y por ejemplo, cuando uno, digamos, está hablando sobre cierta cosa de estudio, teoría, o bueno, no sé, y uno lo que hace es más bien como parafrasearlo. Espérame, ya vamos para eso. Vamos para la segunda cita directa de más de 40 palabras, ¿cierto? Es una cita literal del autor. Esa ya no va entre comillas, sino va con sangría. ¿Qué sangría? ¿Qué sangría? Que va, que sus márgenes, si estamos trabajando de tres, los márgenes van a ser más reducidos, ¿cierto? Entonces, esta tiene ya la sangría, pero pongámosla sin sangría para que se den cuenta. Bueno, esta está la cita. Sí, que quede sobresaliendo. Miren, esta es la cita, ¿cierto? Ahí tenemos una cita de más de 40 palabras. ¿Cuántas palabras tiene? Bueno, vamos aquí a disposición. Bueno, esto la verdad no sé por qué aparece en este, porque me tocó formatear este computador, no sé por qué aparece disposición. Pero creo que ya en su, debe estar otro referente. Bueno, ahí dice aplicar sangría. Izquierda le damos dos. Derecha le damos dos. Y nos queda más reducido. Fíjese que al margen que venimos implementando, ¿cierto? Para que quede sobresaliente. Y entre comillas colocamos el apellido, coma, el año, coma y el número de la página. Referenciamos de dónde sacamos esa cita. Siempre tiene que tener la cita su referencia. Si no tiene su referencia, no es una cita. Entonces, esa cita de más de 40 palabras no va entre comillas. Lo que va entre comillas es lo que es de menos de 40 palabras. Aquí no llevamos comillas. ¿Listos? Bueno. Luego tenemos la tercera cita, que es la cita indirecta o parafraseo, que es la que preguntaba el compañero. A mí personalmente yo no colocaría en un texto una cita tan larga como esta, porque de por sí, en este momento en que la gente no le gusta leer, tenemos que tratar de hacer ahorro de palabras e intentar que la gente entienda las ideas de la manera más clara y precisa posible. Tampoco irnos a ese extremo de los WhatsApp, de emoticones y de que ya están totalmente todo con apóstrofe, con letras, porque también estamos matando el idioma, la lengua, el lenguaje. Entonces, pero sí podemos todo esto reducirlo. ¿Para qué vamos a poner una cita tan grande? Entonces, ojo, también es importante tener en cuenta que para la cita de más de 40 palabras debe haber un límite, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo creo que 120 sería una cita apenas directa. Ya más de 120 sería estar copiando todo el documento del autor. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Entonces, en ese caso, uy, pero todo esto me gusta lo que dijo el autor, pero está muy largo. Entonces, vengo a la cita indirecta, que es el parafraseo. Parafraseo, una cita directa. Y es que yo voy a contar con mis palabras lo que dice el autor, sin desviarme de la idea central del autor. Esto es muy importante. Acá me dicen, ¿cuál es el secreto para eso? Es muy sencillo, leer y escribir. Si usted no es un buen lector y no escribe, va a ser muy difícil parafrasear. Interpretar a un autor es muy difícil porque nos ponemos generalmente a opinar lo que no está diciendo el autor, dando nuestra opinión. No, tenemos que guardar totalmente la interpretación de lo que está diciendo el autor, qué es lo que nos quiere decir el autor. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, por favor, a ver, Arley Ávila. Arley Ávila, Iván Cabarcas. Sí, profe, dígame, discúlpeme, Arley. Arley, me hace el favor y me lees ahí esa cita directa de más de 40 palabras. Claro, el hombre es un ser evidentemente biológico, es al mismo tiempo un ser evidentemente cultural, metabiológico y que vive en un universo de lenguaje, de ideas y de conciencia. Pero a esas dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural, el paradigma de la simplificación nos obliga ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la más. A reducir la más compleja a la más compleja. A la más compleja, a la menos compleja. A la menos compleja. Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de biología como un ser anatómico, fisiológico, etc. Y vamos a estudiar al hombre cultural en los departamentos de ciencias humanas y sociales. Vamos a estudiar el cerebro como órgano biológico y vamos a estudiar al espíritu, the mind, cómo funciona o realidad psicológica. Maureen, 1999. Bueno, gracias. Bueno, me van a decir en tres líneas, en dos mínimo, máximo tres, esta idea del autor, esta misma idea. Pero me la van a decir en dos, tres líneas. Entonces, cinco minutos para hacer esa actividad cada uno, ya pregunto. Cita en directo, parafraseo con sus palabras. 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 Gracias. 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 Bueno, ahí está un poco largo. Cuando queremos sintetizar, agarramos esa idea eje, ¿cierto? Hay que lo que nos está diciendo, por un lado, que el ser humano es tanto biológico como cultural, pero que ha hecho el paradigma de la simplicidad, hace la lectura por separado, ¿cierto? Para estudiarlo y comprenderlo, no obstante, no vuelve a unirlos, ¿no? Esto es lo típico que vemos, por ejemplo, en la universidad, ¿cierto? El departamento de ingeniería, el departamento de ciencias humanas, y parece que fueran como dos ámbitos diferentes del ser humano, y no se mezclan, no se entrelazan, no interactúan, es muy poco lo que interactúa la ingeniería con lo social y lo social con la ingeniería. ¿Sí? definít competencia. äh, sí. tengo mucha Mitaración, No, pero la simplicidad sí lo desliga, la simplicidad divide, divide, fragmenta, y no es capaz de leerlo después de manera unida, eso hace el mundo simplista, por eso es importante la complejidad, porque la complejidad teje interacciones, relaciones, ¿sí? La simplicidad, fíjate, ¿ustedes cuántas asignaturas ven de lo social? ¿Por qué esta la social se han sustraído de su plan de estudios? ¿Por qué está el contexto sustraído de su plan de estudios? A su vez el plan de estudios de la gente de las ciencias humanas, ¿dónde hay conocimientos ingenieriles? Y pensar ya así, el ser humano, y pensar el mundo y el planeta así, es un poco reduccionista, es bastante reduccionista. Entonces, es como, por ejemplo, el Dani, pensar que el empleo aumentó, que hay menos desempleo, entonces, ¿equivale a menos hambre? Entonces, lee las variables de manera separada, no las lee conjunto, por eso nunca habrá una solución, una estrategia conjunta. Estaba leyendo, por ejemplo, ahorita en Vanguardia, que parece lo más simplista, estaba mirando que mañana va a empezar un común comando élite, que va a desarticular los 98 terminalitos que hay en Bucaramanga, ¿sí? Eso es lo más simplista que hay. Esa no es la solución, porque primero hay una situación de desempleo, segundo, a quien le cojan el carro, la moto, pues va y compra otro. Esas son ya grupos grandes, unos grupos buenos, otros mafias, y entonces no es la solución. Eso, y lo harán por un mes y después ya se olvidará. ¿Cuál sería la solución, pensándoles de la complejidad? ¿Cuál sería la solución para esas crisis que hay de piratería? ¿Quién me plantearía así qué se le ocurriría hacer desde la complejidad? Pues formalizarlos, ¿no? ¿Cómo? Formalizarlos. Formalizarlos, bueno, fíjese que esto corresponde a una acción popular que colocaban los taxistas, ¿no? Ahora, hay que mirar que, por ejemplo, una tarifa, yo voy aquí a la UIS en un in-driver en 7 mil pesos. Me valdría 13, 14 en un taxi, el doble. Primero, realmente racionalizar las tarifas, el costo de los taxis. Los taxis ya no son, digamos, una fuente de empleo, digamos, de ingresos que se puedan obtener, dado el costo. Entonces, hay un poco de variables que hay que considerar para la piratería. El empleo, darle oportunidades a la gente de educación válida, empleo, empleo digno. La educación pública, por ejemplo, escolar, ¿en qué estamos? En cero, yo me siento en cero en la educación pública escolar. Entonces, son muchas variables. Lo están leyendo desde la garrote, ¿no? Démosle garrote a esto. ¿Y qué va a suceder? Bueno, me imagino que irán a haber, pueden haber desórdenes, desmanes debido a lo que se va a hacer. Ampliar más, digamos, los caos en los que estamos. Y no hay soluciones de fondo, no hay soluciones pensadas para poder, digamos, erradicar el problema que no va a ser a corto plazo por el desempleo, la necesidad. O sea, aquí yo creo que en Bucaramanga, todo el mundo que se goce sin trabajo es domiciliario. O todo el mundo tiene, trabaja con una aplicación en un carro. Entonces, también la entrada del parque automotor al país, ¿no? A tan bajos precios. Las garantías que dan hoy día para obtener lo que le dicen a usted que compre con la cédula, no manto. Y mucha gente lo que hace es disfrutar de un carro dos años y mientras le hacen el abogado, digamos, la, quitar el bien. Usted lo disfrutó dos años, ¿no? Así vive mucha gente. A veces uno ve a unas personas en un carro, así uno dice, pero ¿cómo? Si no tiene trabajo. No fue y lo sacó con la cédula y a los dos años, lo disfruta dos años, luego se lo quitan y ya no importa nada. Así de sencillo. Entonces, es una cuestión, es una cuestión macro de muchas aristas que tiene. Esa es la complejidad. La simplicidad es atacar un problema desde una última óptica. Que eso sería, podría ser un problema de investigación, ¿no? Para ingenieros mecánicos. Como, por ejemplo, disminuir el caos vehicular, ¿cierto? En la ciudad de Bucaramanga. Y para ello, sí, dos levantaron la mano. Es que aquí no estoy viendo. ¿Me pueden decir quiénes son? Aquí. Ah, profe, yo había levantado la mano. No era para hablar lo que había escrito en el chat. Ah, bueno. ¿Quién más levantó la mano? ¿Quiere participar? Sí, yo, profe, que le voy a mencionar la cita que dice. Sí. A ver, yo escribí... De acuerdo a Morín, el paradigma de la simplificación separa e independiza la naturaleza biológica y cultural del hombre, generando así dos perspectivas que, a pesar de manifestarse de forma simultánea en la vida del ser humano, este paradigma las ve como realidades totalmente distintas, las cuales deben ser estudiadas de forma aislada. Ajá, muy bien. Muy bien. Entonces, miramos eso, lo que sucede con este paradigma, ¿no? Bueno, entonces, tendríamos... Entonces, ahí tendríamos que decir que el hombre tiene realidad biológica, tiene una realidad biológica y una cultural. Cultural. No obstante, el paradigma de la simplicidad estudia por separado estos ámbitos. Entonces, es tratar de reducir la idea de tal manera que, sin perder parte de la idea, la hagamos comprensible, para no tener que usar una cita tan larga que puede terminar siendo agotador, digamos, para el lector y para la comprensión del texto. Yo no soy muy partidaria de las citas de más de 40 palabras. Realmente me parecen que son desgastantes, cuando podemos decirlas en términos más reducidos y más de economía. Bueno, estas son las tres citas a tener en cuenta. Cuando vamos a trabajar en la norma AP, ¿sí? Dime. ¿Sí? Bueno, pero es que, mira, este es un asunto de una propuesta en cualquier campo. Y el asunto es que las propuestas muchas veces, fíjense que en la ingeniería se están perdiendo presupuestos que hay, digamos, de conciencias y otros organismos que quieren apostar a la investigación precisamente por, digamos, la poca competencia que tienen los ingenieros, digamos, en el desarrollo de ideas claras y precisas referente a las propuestas de investigación, ¿no? A la escritura. Entonces, siempre termina mandando hacer el trabajo de escribir, pero es que es muy difícil. Escribir es algo que nace de la esencia de uno, de lo que uno siente, piensa, quiere, y es muy complicado. Es muy complicado, digamos, que otro interprete el sentir de uno. La escritura es un sentir, es un pensamiento lógico, pero también parte del sentir. Bueno, entonces esas son las tres citas que tenemos que tener en cuenta para realización de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto? Vamos a argumentar. Argumentar es dar razones, explicar, justificar. Voy a ponerles un pequeño video para mirar esa parte de qué es argumentar, qué es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la propuesta de investigación. Ya sabemos que hay una diferencia entre opinar y argumentar. La opinión es una percepción subjetiva, cierto, que me parece a mí, pero yo tengo que darle para que pase a ser un argumento, una sustentación de datos científica, académica, que me permita ver que es efectivamente, sí, lo que estoy diciendo, corresponde, digamos, a una situación real particular. Profe, una preguntita, esto, digamos, nosotros, bueno, más que todo, digamos, ya estamos haciendo el plan, más que todo vamos a citar es el estado del arte y todo eso, ¿no? Entonces, digamos, uno debería, más que todo, citar como tal esto, los resultados, por ejemplo, de investigaciones. Claro, es que es en todo. O sea, lo hacen las conclusiones. Ahora que cuando miramos el trabajo, miramos que de la descripción del problema que es el numeral uno tenemos que empezar a sustentar eso, ¿sí? Si yo voy a hacer un dispositivo, no, que voy a hacer una cicla eléctrica, oiga, pero esta cicla eléctrica ya no la han hecho en otras partes, vamos a ver en Europa qué estudios hay sobre la cicla eléctrica y si eso fue, digamos, exitoso o no, ¿sí? Sí, o sea, realmente en cualquier parte del texto pueden haber citas, o sea, tanto en el planteamiento, justificación. Ajá, en todas, a lo largo de todo el texto hay citas, porque yo tengo que darle sustento a todo lo que voy diciendo, ¿sí? Yo voy a decir, hay que crear un aeroplano aquí para un aeroplano público aquí en Bucaramanga. Bueno, pero es que usted tiene que mirar unas condiciones socioambientales, ¿sí? ¿Qué han dicho los estudios sobre Bucaramanga para crear un aeroplano? ¿Sí será pertinente? ¿Será necesario? ¿Realmente ayudará a la movilidad? ¿Qué estudios se han hecho a ese respecto? Por ejemplo, hay algo que yo de una vez les digo, que yo les dije de qué días, yo no quiero trabajo de mantenimiento. Mire, yo sé que ese es un área importante para ustedes, pero si ustedes miran, allá en la biblioteca, trabajo de mantenimiento es lo que hay de todo. Tenemos que mirar, empezar para ustedes mismos también, chicos, empezar a mirar proyectos, sobre todo en esto que estamos viviendo, pandemia, pospandemia. Todo lo que se necesitarán, todos esos instrumentos y elementos que pueden ayudarnos, digamos, a reducir los contagios, a reducir la contaminación. Porque este virus, según por lo que todos los días uno escucha, que ya uno no quiere escuchar, pero le toca. Escucha a uno acerca de que todas las variantes que van a llegar y que parece que van a estar con nosotros, van a aprender que convivir con esas variantes muchos años más. Te necesitamos de medida. Yo realmente, por ejemplo, ese tapabocas me parece terrible. Por eso eran las situaciones que me parecieron ahorita y que hice el esfuerzo porque nosotros nos viéramos virtual y no presencial. Dictar clase seis horas seguidas con un tapabocas. Eso es mortal. Esta mañana estuve dictando clase seis horas y aquí donde me ven estoy súper agotada, estoy que me desmacho. O sea, todo el aire le falta a uno. Eso es una situación. Entonces, para un futuro que se podría crear que no tuvieramos esa dificultad, ¿cierto? A toda hora yo, por ejemplo, soy alérgica a los alcoholes, entonces, a los geles, todo eso. Todo el tiempo me toca estar yendo al baño a lavarme las manos, que podría, de pronto, una sustancia que se podría utilizar, que no tuviera alcohol, que fuera hipolergénica, sin necesidad de estar tiendo a utilizar el agua. Entonces, todas esas circunstancias yo creo que traen muchísimo. Los aires, ¿no? El aire. Los aires acondicionados hacen que circule mucho más el virus. ¿Qué poder hacer? Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que se abre una gran perspectiva para la ingeniería mecánica en tiempos de pandemia y pospandemia, ¿cierto? Ya medidas de autocuidado y protección que se quedaran, ¿qué podríamos generar? Entonces, yo creo que ustedes tienen un campo de desarrollar muy rico, una oportunidad fabulosa, para seguir en biodigestores, biodigestores, esas que ustedes hacen a partir de los residuos de todo, y mantenimiento, yo creo que ese sistema ya están, perdónenme, mandados a recoger, porque de eso hay mucho. Entonces, innovar, crear, de acuerdo a todas las circunstancias, digamos, políticas, científicas, de salud pública que se están generando. Perfecto. En cuanto a, digamos, algo como para, digamos, matar una buena cantidad de bacterias y virus y todo eso, ¿puedo utilizar vinagre blanco? ¿Vinagre blanco? Un atomizador pequeñito. Sí, pero le cuento que, por ejemplo, el vinagre blanco yo lo implementaba mucho, imagínese, con mi, yo como soy, digamos, muy observadora y hago seguimiento a las cosas, yo empecé a utilizar el vinagre blanco con mi perrita, que siempre que la traigo la limpio con un pañito y vinagre blanco, y resulta que desarrolló una alergia terrible. Entonces, dije, ¿qué le está haciendo? Le di medicamentos, esto, nada, y resulta que le suspendí el vinagre. Entonces, lo que yo quiero decirle es que las cosas sí pueden ser buenas en un determinado momento, pero todo aquello que se use constantemente termina por afectar la salud. Mire que estos alcoholes y geles utilizados de las personas dicen, yo soy súper fuerte, a mí no me hace nada, pero estos alcoholes y geles al tiempo, ya llevamos año y medio utilizándolos, deben generar algo en el organismo, y alcohol es algo muy bravo, son químicos, químicos, y ya es una sustancia, además, no sabemos cuántas enfermedades se están generando, desconocemos, habrán en el futuro muchas enfermedades huérfanas, de producto de esta pandemia, primero los tapabocas, de los geles, de los alcoholes, de todo lo que estamos implementando, habrán muchas enfermedades que no sabremos. Estas posiciones de estar uno aquí sentado, de toda la radiación que uno recibe de los celulares, el computador y demás. Entonces, nos enfrentaremos a otros dilemas más complejos, que van a ser las enfermedades provenientes precisamente del autocuidado, ¿cierto? Porque los seres somos espontáneos, somos seres naturales, que cualquier extensión de algo nos va a afectar, digamos, en lo que es nuestro proceso natural. ¿Sí decías? ¿Sí decías? ¿Sí decías? ¿Sí decías? Ay, yo acabé de comprar uno Ay, no me hizo mala noticia Yo siempre, a mí me gusta mucho ese Se me olvidó Nómbrame otra marca, no Samsung, sino la otra Ese, Huawei Me resulta que iba a comprar un Huawei Entonces un amigo me dijo, no, pero es que eso El Xiaomi es mejor dicho lo último, no sé qué Claro que esos básicos Y lo compré convencida de las maravillas Y mira Tú lo que me dices No, pues es que Es que sí es maravilloso Profesor, preocupe cuando le comienza a crecer una oreja Más que la otra Listo Bueno, yo que tengo un problema Yo tengo un problema alérgico extraño Mi problema alérgico es que a mí todo químico Toda radiación me produce cansancio extremo Agotamiento Entonces, es una Tengo una enfermedad huérfana Que me ha tocado A punta de médico particular Poderla comprobar Bueno, chicos Entonces Vamos entonces a mirar lo que es argumentar ¿Qué es un argumento? Todo esto está acá en el... ¿Hay alguna manera de... Omitir los anuncios en YouTube? ¿Puedes creer que este año tan retador llegó a su 60%? Así es ¿Quieres que celebramos? ¿Conocarle qué? ¿Perdón? Es una extensión del Google Chrome que se llama Adblock ¿Escuchan bien? Saludos a los ciudadanos y visitantes de Learning City La ciudad del aprendizaje Comenzamos nuestro viaje para explorar e identificar los textos argumentativos Hoy conoceremos el concepto de argumentación y su estructura Tomen asiento Pónganse cómodos Relájense Abran sus mentes Y si ya están listos Entonces comencemos Argumentar es defender una idea mediante el uso de razones Por ejemplo Cuando participamos en una discusión y opinamos Estas opiniones por lo general Están apoyadas en conceptos, experiencias, datos, citas o frases Y opiniones de otras personas Y cuando hacemos esto Sencillamente Estamos argumentando Y lo hacemos para apoyar una idea O para atacarla O sencillamente para demostrar y validar nuestra opinión Y que así sea aceptada Encontramos argumentaciones principalmente en artículos de opinión Discursos Ensayos Editoriales Textos científicos Escritos filosóficos Y en la publicidad La estructura argumentativa se compone de cuatro fases Son estas Introducción Tesis Argumentación Y conclusión En la introducción se expresa el tema que se va a tratar Y la postura que se va a tomar Para ello se utilizan recursos Usos como relatar hechos relacionados Las analogías Las preguntas retóricas Las citas de autoridad O sea Lo manifestado por personas O sea lo manifestado por personas Señalar los asuntos de autoridad Señalar los asuntos que se dejaron pendientes Y en su ejecución de autor Y en su ejecución argumentativa Se pueden iniciar con los argumentos Luego pasar a diferenciar los argumentos que está utilizando Y finalmente Y finalmente Darle vital importancia a la síntesis Pues en ella generalmente se reafirma la idea principal Piensa en la argumentación como ese momento en que debes ir con tus padres a reclamar a final de año El boletín de calificaciones Al comienzo encontrarás los saludos Así como explicaciones de cómo va a ser la reunión Y luego en un tono muy serio Te informan que ganaste o perdiste el año Luego repasan los motivos de ese triunfo o de esa derrota Analizando el consolidado de asistencia Las llegadas tarde Verificando las notas por asignatura obtenidos en cada uno de los periodos Revisando el cuaderno de disciplina Resaltando en el boletín las notas destacadas Ya sea porque son muy altas o porque son muy bajas Y finalmente recordando el resultado Sea para pasar a felicitar al que ganó Y motivarlo a continuar y mejorar lo realizado O por el contrario, llamándole la atención por los malos resultados Además de motivarlo a asumir con mayor seriedad y responsabilidad los estudios Para resumir Argumentar es defender o apoyar una idea empleando razones Estas razones deben ser verdaderas y estar sustentadas a través de datos Cifras o citas de personas u organizaciones que sean autoridades en el tema que se argumenta Y al final de la argumentación se realiza un resumen de los argumentos Se reitera la idea a defender O se deja un espacio para la reflexión o consecuencias de lo argumentado Y de este modo terminamos este primer viaje En nuestras próximas visitas conoceremos los modos de razonamiento Y estudiaremos algunos tipos de textos argumentativos Recuerda suscribirte a nuestro canal para obtener la ciudadanía de nuestra ciudad Bueno chicos, entonces ¿qué es un texto argumentativo? ¿Qué es argumentar? A ver, Silvia Meneses Julián Monroy ¿Qué es argumentar? John Mauricio Profe, defender o apoyar mi idea Defender o apoyar mi idea John Mauricio Defender o apoyar mi idea con datos certificados ¿De qué estructura del texto argumentativo? Profe, qué pena Es que no era capaz de conectar los audífonos O sea, yo pienso que es defender mis propias ideas Eso es argumentar ¿Pero a través de qué? Razones, premisas, justificaciones Ajá, un sustento ¿Cierto? Un fundamento Bueno, el texto argumentativo consta de tesis Que es la afirmación, negación Que vamos a implementar Generalmente nuestra hipótesis Consta del desarrollo La introducción, desarrollo y la conclusión Bueno, vamos a mirar entonces Vamos a volver acá A mirar Bueno Vamos a mirar otra vez el punto uno Que va a ser, digamos El inicio de nuestro trabajo de investigación Formulación del problema Vuelve y me lees allá Lo que es un problema Me lees a ver en Jesús Mateo Edgar Morantes Dice Formulación del problema Se constituye en el qué En el qué de la investigación Por tanto Define y enmarca temporal y espacial La situación problemática Para tal fin Describe las características Los hechos Y las relaciones Que sean en el contexto Que se sucede Esto es Circunstancias geopolíticas Socioeconómicas Históricas Geográficas Ambientales Entre otros Así como el tiempo En que transcurre Esta exposición Significa consultar La literatura Entrevistas Encuestas piloto O diálogos Con expertos De tal modo Que esta formulación Responda a las preguntas ¿Cuál es la causa Del problema? ¿Qué se sabe Del problema A nivel global Y local? ¿Qué se ha hecho Por resolver el problema? ¿Qué es lo que se va a proponer? Posteriormente Se formulará La pregunta De investigación Es decir Lo que va a resolver Y las preguntas Directrices Que conducen A resolver La pregunta general Bueno Primero que todo Tenemos que tener Un tema de investigación ¿Cierto? ¿Sobre qué voy a investigar? Y ese tema De investigación Tenemos que ver Si hay un problema Si hay una necesidad Generalmente Los problemas Se reducen En una necesidad ¿Cuál es el problema Que vamos a solucionar En ese referente? Entonces Por ejemplo Mi tema La movilidad ¿Cierto? La movilidad En Bucaramanga Ese es el tema Pero la movilidad Costa De Es muy amplio ¿Cierto? Todo el parque automotor De las Infraestructura vial ¿De qué más Costa el problema? ¿Qué más tiene Ese tema? Tiene Parque automotor Infraestructura vial ¿Qué más podría tener De problema Ese tema? La cultura social También Otra cosa importante Cultura ciudadana ¿No? Entonces vamos aquí Mirando Bueno Entonces Vamos a tener El tema Que es la movilidad En Bucaramanga Tiene Tiene unas variables A eso llamamos Variables Que son las dimensiones Entonces Estamos hablando De Parque automotor Infraestructura vial Infraestructura vial Cultura ciudadana ¿Qué más? ¿Qué otra variable De este problema De movilidad Que ustedes consideren? Puede ser como Los costos De transportarse O sea Ah Sí Costos Transporte público ¿No? Fíjense que yo Escuché Leí por ahí Algo De que Habían bajado El precio De los buses Digamos Alimentadores ¿No? De 2600 A 1600 ¿No? No Eso fue De los Unitransa Que tienen Las rutas Por allá Para Hay una Eva Hondo Y otra Que es como La de la modelo Algo así Entonces ellos Hablan que se equilibraron ¿No? Porque claro 2600 Pues digamos Que para toda Esa demora Pues la gente Prefiere Otro tipo De transporte ¿Cierto? Que es el taxi Colectivo Llega más rápido Más cómodo Y con menos problemas De contagio Bueno Entonces dejémosle Esas variables Mire que usted Tiene un tema grande Sobrepoblación ¿No sería una variable También? Ah También Súper Uy sí Súperpoblación Sobrepoblación Eso yo creo Que aquí Bueno la verdad Yo les cuento una cosa Las veces que yo he salido Y sobre todo Hacia el norte Yo veo Una cantidad de gente Impresionante De carros Yo no he visto Bucaramanga así Yo me pongo Ya es como hasta nerviosa Yo necesitaría De tanto tiempo Que uno estuvo Aguartado Y sale como a la luz Y como que se ya Se vuelve torpe Bueno Resulta que tenemos La movilidad En Bucaramanga Pero mire Todas las variables Que usted tiene ¿Va usted En su proyecto De investigación A trabajar Todas esas variables No Ah Va a delimitar Esa delimitación Va a ser una delimitación ¿Cierto? Del problema A ver Sebastián Barajas ¿Qué te interesaría Trabajar De esas variables? Aparte yo consideraría Que mejorando La infraestructura vial Infraestructura vial Pero la infraestructura vial Uy De Bucaramanga Eso está tan grande Mejor dicho El centro El centro es una cosa El norte es otra Aquí el sur Es otra ¿Vas a mejorar Lo de todo Bucaramanga? Pues Estamos hablando De la ciudad En concreto ¿No? Pero pues creo Que hay puntos Más críticos Que otros Pero pues tampoco Soy de Bucaramanga Para Para mencionar Lugares concisos Pero por ejemplo Nómbrame un punto Yo trabajaría Por ejemplo El centro de Bucaramanga ¿Cierto? Empiezo a delimitar Mi problema Entre más concreto Y más delimitado Este mi problema Mayor capacidad Voy a tener Yo De lograr Un trabajo De investigación Más preciso Más exitoso Con esto No estoy diciendo Que si vamos A trabajar Hoy vamos a trabajar Entonces puntos Árgiles Centro de Bucaramanga La 105 De Provenza Vamos a trabajar La Ciudadela Por los lados De la UIS Vamos teniendo Vamos ampliando Pero Como cada Ese es un contexto Cada contexto Va a tener una particularidad Ahí podría ser Un macro proyecto Donde me salgan Varios trabajos De investigación ¿Sí? Aquí podría ser Un profesor Podría trabajar Este macro proyecto De la movilidad En Bucaramanga Va a trabajar En infraestructura vial Y va a ser Va a dividir A los estudiantes Para que un grupo Trabaje El centro El centro De Bucaramanga El otro grupo Trabaje La infraestructura La 105 La otra Trabaje La Ciudadela La otra Trabaje La UIS ¿Sí me hago entender? Sería un macro proyecto Pero acá necesitamos Que usted trabaje Una propuesta Un proyecto Entonces usted se va a quedar Y por cercanía Yo voy todos los días Me queda más fácil Creo que Tengo más conocimiento Voy a trabajar La UIS Entonces voy a trabajar La movilidad En Bucaramanga Infraestructura vial De todo Lo que está acercando La Universidad Industrial De Santander Esa sería Delimitación De mi problema ¿Sí me hago entender? ¿Sí, aló? Sí, profesor Sí, profesor Sí, me como Tenemos ideas macros Uno cuando pretende Uno puede meterse En un macro proyecto Que tenga Una, digamos Financiación amplia Una idea De investigación Grande ¿Sí? Pero cuando Voy a hacer una cosa Como Mi propuesta De grado Que necesito Terminarla En un tiempo Prudencial Que no tengo Dinero para invertir Que es muy poca La financiación El presupuesto Tengo que empezar A cerrar Y a reducir El tema De investigación Pero eso sería ideal Para un macro proyecto Por eso yo les digo Si ustedes tienen Pueden hablarse Ahorita con sus docentes Y esos docentes Tienen un macro proyecto Donde usted pueda Participar A través de su proyecto De su Propuesta Sea una parte De ese todo Sería excelente Esta es una idea Que les estoy dando Entonces ¿Qué es lo que van a hacer? Tarea para el día Jueves Ah bueno Les voy a decir Chicos El lunes es festivo Pero el lunes Necesitamos que nos encontremos Necesitamos que trabajemos El lunes ¿Listos? ¿Si me escuchan? ¿Ese me preocupa Que estoy hablando sola? Sí profe Sí profe Sí profe Bueno Entonces Mire Tenemos De acuerdo A lo que expliqué Dos tareitas Y voy a hacer un quiz Voy a anotar aquí Para que no se me olvide Un quiz Mire la tarea Que vamos a tener Primero el grupo El grupo Que ya está definido Cada grupo Acuérdense Que son nueve grupos De dos De tres Y un grupo de dos Va a tener su tema Y va a delimitar Su problema Tema y delimitación Del problema Y van a ver el video Este videito Todo está ahí En el aula virtual Este video Este acá Uno Dos Tres Cuatro Descripción del problema Hay uno que es describir Otro es descripción del problema Este video Que son de Seis minutos y cincuenta Planteamiento del problema Está acá Después de plano propuesta Y de ese videito Descripción del problema Voy a hacer un pequeño quiz Profesora El quiz sería el jueves ¿Sí? El jueves Si Dios quiere Dice Preguntas hasta acá A mí esta parte Del numeral uno Es fundamental Describir el problema Si nosotros Esta es la cabeza Del trabajo Si un trabajo Un trabajo de investigación Está identificado Su problema De manera precisa Está narrado Para conocer ese problema En el contexto Internacional Nacional Y local Y hay una comprensión De qué es lo que se va a dar solución Empezamos con el pie derecho A mí no importa Llevármela todo el mes En descripción del problema Y que dejemos Los problemas objetivos Nos alcanzó el tiempo Pero esto es básico Para poder entender Un trabajo de investigación Aortica me pasaron Aortica La verdad es que Les confieso Yo soy jurado De tesis doctorales De allá de la Universidad Boston De donde yo salí Sobre bioética Yo estudié bioética Y estoy tan sorprendida De cómo esta virtualidad Ha llevado a hacer las cosas Tan Digamos Esta pandemia Nos ha llevado A que las cosas sean Cada día Menos exigentes Entonces por ejemplo Una señora presentó Un trabajo Una propuesta Acerca de los jóvenes rurales Y su calidad de vida Y no tenía contexto No sabía Jóvenes rurales De dónde Ni siquiera Mencionaba Qué está sucediendo Con los jóvenes Actualmente Porque hubo Una protesta social Un trabajo Desvinculado A la realidad Del entorno Pero el trabajo Era La directora Era La que es directora Que no debería ser Del doctorado A ella le parece El trabajo espectacular A mí yo era jurado Y no me pareció Espectacular Yo dije Hay que hacerle Reformas al trabajo Entonces Para una tesis doctoral Tiene que ser algo Muy pensado No hay un problema Identificado Realmente Porque No Y en qué contexto Está moviéndose esto Pensar la movilidad En Bucaramanga Puede ser que en Bogotá También hay todos los problemas De movilidad Pero Bogotá Es una ciudad diferente Hay número de habitantes Diferente Hay una infraestructura Diferente Hay unas políticas Públicas diferentes Todo es diferente Y hace la solución Al problema De manera diferente Mire lo que fue No, yo veo algo Y yo digo Pero Dios mío Por un lado El Metrolínea Donde pasa Un Metrolínea Cada media hora Por el otro lado Una ciclorruta Donde pasa Una cicla Cada hora Si es que pasa Y en la mitad El parque automotor De 750 mil Carros Motos Y demás En un caos Terrible De ahogamiento Total Brutos Brutos Esos gobernantes Que solo Piensan en sus Individualidades Y en un bienestar Colectivo El transporte Metrolínea El transporte Ciclorruta Tenía que haber sido Adaptado Dentro de unas circunstancias Y tanto el uno Como el otro Decir Vamos a abrir aquí Una carretera Para hacer esto Pero vamos a ver El número que se cuenta Vamos a hacer esa Esa correlación Y eso es complejidad Del parque automotor Actual De las vías Que hay De la cultura Ciudadana De la cultura De la cultura Del ciclista De la cicla No hay ningún estudio Que sustente eso Y mire la barbarie Esto es una barbarie Que no tiene retroceso Yo creo que para mí Yo la veo más factible Irme a la huisa a pie Creo que es más factible Si no de pronto Porque el puente Pasar allí El puente Me parece peligroso Pero me parece más factible Que ya cogerme Cualquier tipo de transporte Para irme Entonces Y en la contaminación ¿Qué me dice? La contaminación La polución De esta ciudad O sea es una ciudad Que se deterioró En cinco años Y la pandemia La volvió peor que todo Bueno Hasta acá preguntas Si está claro Mire chicos No quiero ver temas De mantenimiento Ni temas De biodigestores De cascarilla del huevo Cascarilla de la rosca Cascarilla de la papa No Quiero ver Ustedes tienen una proyección Investigemos cosas nuevas Dernos a conocer aquí Cosas Situaciones nuevas Que se está haciendo En esto Del autocuidado De la salud pública De la movilidad De todo esto Que está significando La pandemia Y pospandemia ¿Sí? Miren La educación Tan absurda Por ejemplo En la educación escolar Pensar en regresar A las aulas Y no hay internet Qué absurdo ¿No? Como si Lo que El año Y medio En que habitamos En lo virtual No hubiese valido Nada ¿No? Es como cuando Están en una relación Uno Y resulta que Es especial Y no se dieron cuenta Que era especial Y se acabó Y no se dieron cuenta Que era especial Eso pasa En todos los ámbitos Es absurdo ¿No? Y aquellas personas Que opinamos algo al respecto Somos satanizadas Criticadas De izquierda En este país Todo el que piensa En un bienestar colectivo Si no lo desaparece Entonces es perseguido ¿Viste verdad? ¿Hacia dónde va Colombia? No sé ni quiero pensarlo Pero no creo que sea Hacia algo exitoso Que no sea corrupción Y todas esas cosas Tétricas De que aseguramos Por eso Ahí va a ser muy importante La capacidad De organización De los jóvenes De organizarse políticamente Es la vida Que yo veo Más posible Y Que empiece a fortalecerse En otros grupos políticos Distintos A toda esta tradición Que ha sido Un desastre En Colombia Bueno ¿Preguntas? Voy a colocar aquí Tarea Para que no se Entonces Desde ya el lunes Les digo Hay clase Corriente Tarea Tarea Entonces Tema Delimitar Problema Investigación Y ver Y ver video Sobre Descripción Del problema Hay dos Uno Describir Y el otro Pueden ver Los dos ¿No? Te ayuda A aclarar Mucho Las ideas Sobre lo que Es describir Un problema Preguntas Hasta acá Voy a colocar Ahí lo subo Como clase 9 de agosto Pregunta Chicos Profe Esa tarea Es para el jueves ¿Cierto? O para el lunes Sí Esto es pequeñito Entonces entre el grupo Subgrupo ya Si vamos a trabajar Sobre Malla vial Entonces Delimítenme en la malla vial ¿Qué van a trabajar De la malla vial? No Vamos a trabajar Una sustancia especial Que significa Para pegar Huecos A base De No sé De tal De tal sustancia En dónde Pegar huecos En dónde Malla vial En dónde Siempre el lugar Es importantísimo En todo trabajo Investigación ¿En dónde va a hacer usted eso? No que en Colombia No Pero es que usted Tiene que Primero tiene que hacer Una prueba Tiene que Para usted Poder hacer un diagnóstico Tiene que ubicarse En un lugar Y si va a hacer Puede ser un macro proyecto Que vayan a hacer Muchísimas personas Vayan a participar Cada una en una ciudad Pero usted Va a participar Es en una ciudad ¿En qué ciudad lo va a hacer? Piensen en sus problemas No estoy hablando Yo estoy hablando de Bucaramanga Porque yo vivo acá Pero la mayoría Viven en otros En otros lugares ¿No? Piensen en trabajar Para sus regiones ¿Qué lugares Qué problemáticas Hay en su región En Isocorro En Sogamoso Allá en Aguajira En Santa Marta ¿Qué problemas hay Que merezca una solución Y mirar un estudio Desde la ingeniería mecánica? Listo chicos ¿Preguntas? Profe ¿El quiz es sobre los videos? Sí Sobre los videos ¿Qué describir un problema? Y pueden recurrir A otros videos de YouTube ¿No? Estos son Algunos que yo los vi Fue porque eran cortos Y precisos Yo siempre Busco algo corto Y preciso Bueno ¿Preguntas? Bueno chicos Entonces Dios quiere Nos vemos el jueves ¿Listos? Ah bueno Y el quiz también incluye La citación APA ¿No? Se me olvidaba Allá hay Un videíto Que les puse ahí Sobre cómo Lograr Citar en APA No manualmente Sino a través aquí De 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 la web Chicos Los escucho Preguntas Porque los veo No tan callados ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto Dime Cristian Por ejemplo Un proyecto Que sea más que todo Como enfocado En lo social Obviamente Que comprometa La parte De ingeniería mecánica Porque digamos Que se puede implementar ¿No? Pero más que todo Enfocado en lo social No tanto en investigación No sé No sé Salvar a las Ballenas De Chocó No sé Un ejemplo ¿No? Pero ahí ¿Qué? ¿Sería posible? ¿Sería? Desde que Todo es posible Desde que usted Piense Pero en una solución Ingeniería Porque su trabajo Es en el área De la ingeniería ¿Sí? A usted le van a valer Es que su enfoque El día que usted presente Su propuesta Se va a hacer en el campo De la ingeniería mecánica Porque se va a grabar De ingeniero mecánico Que salvar a las ballenas Uy hay que crear Un dispositivo Para salvar las ballenas Me estoy ingeniando Un dispositivo Para salvar las ballenas Ese es de la ingeniería mecánica Claro que sí No puedas resolver Un problema social Ecológico Lo que sea De la ingeniería Total Por ejemplo Un abastecimiento De agua En una vereda En un municipio Donde casi no llega El agua Porque es muy lejano Excelente Entonces pensar ¿Cómo lo va a solucionar? ¿Qué solución ingeniería? Un sistema Crear un sistema De bombeo No sé Un sistema hidráulico Para generar agua A esa vereda Claro que sí Necesitamos ver Por favor María Camila ¿Sí estás? Sí profe Dígame Necesitamos ya Tener completo Los grupos Para el día jueves ¿No? Ya están completos Profe Ah bueno Listo Me mandas El etcétera Ahorita para ver El tema Con el tema No quiero que se repitan Temas Ah bueno Eso sí No me lo pasaron Ellos Bueno Necesito los temas Entonces ya les Ya les digo Y se los paso Listo Bueno No hay más preguntas Bueno chicos Entonces nos vemos Bye bye Hasta luego profe Gracias Hasta luego profe Gracias Gracias